Yo soy un negado para la moda. Estoy aprendiendo ahí a marchas forzadas con los Instagrams de Marta, de Aida y también de nuestra siguiente ponente. Lo millennial además me pilla a mí al final. ¿Sabes cuando llegas ahí a una fiesta que se está justo acabando y ya va de bajón? Pues eso le pasa a mi generación con lo millennial. Somos como los últimos. Soy del 82 y así que es como de, ¿soy millennial? Mentira. Eres de los últimos, así que no. Así que yo a la siguiente ponente la descubrí cuando dio su gran salto a la televisión hace dos años. Pero en ese momento ya ella tenía miles y miles de seguidores en su blog y en sus redes sociales. Gente pendiente de sus outfits, de sus recomendaciones y también de lo que opina. Según ella es una enfermera que ama la moda. Su vida cambió radicalmente cuando decidió empezar a opinar sobre aquello que le apasionaba en Internet. Hoy nos va a hablar de esa unión a veces criticada, injustamente criticada, entre moda, blogs y redes sociales. Penélope Cruz, apártate que aquí tengo aún upgrade mejorado. Recibamos con un aplauso a Madame de Rosa. Bueno, me acabáis de dar la vida con el aplauso porque esta vez detrás he estado hundida porque mi presentación es de niña pequeña. O sea, lo mío es las tecnologías. Estoy aquí en la charla de tecnología y no es lo mío. Y bueno, tenía unas fotos que tenía que insertar y ya me han rematado cuando me han dicho pero es que esto es un PowerPoint súper antiguo. Y digo, ya, pues ya me habéis rematado. Bueno, yo creo que lo primero que tengo que hacer es hablar de quién soy. Algunos creo que me conocéis porque veo caras que tienen pinta de seguirme. Y otros no. Así que, bueno, mi nombre es Ángela, en la red soy Madame de Rosa, soy de Madrid, no os voy a decir mi edad, no me da la gana. Lo podéis saber muy fácilmente, no, tengo 36 años. Y soy mamá de un niño de 5 años que se llama Romeo y de una niña de 16 que nació siendo mi sobrina pero que, bueno, lleva años viviendo conmigo así que para mí es mi hija. Estoy casada y, bueno, pues con 21 años acabé la carrera de enfermería. Desde pequeña quería ser enfermera. Yo creo que, no sé, desde los... lo tenía muy claro. Ahora mi sobrina que tiene que elegir qué quiere ser y no lo tiene claro. Es como... no lo entiendo porque yo desde pequeña lo tenía bien claro. Quería ser enfermera. Estudié para ser enfermera y cuando acabé la carrera me fui a Francia a vivir. Mi madre es francesa. Jamás me ha hablado en francés. Entonces, yo no tenía ni idea de hablar en francés. Y me fui a Francia a trabajar y, bueno, para mí fue toda una experiencia. Creo que fue un antes y un después para todo porque yo, bueno, pues no sabía ni freír un huevo. Y lo de vivir sola, pues con 21 años ahora es como algo como impensable. Y, bueno, yo creo que fue cuando desarrollé más mi amor por la moda. En el momento en el que, bueno, pues tuve un sueldo y pude empezar a comprar las cosas que realmente me gustaban. Ahí fue cuando empecé a, sin yo saberlo, crear a Madame de Rosa. Cuando volví a España, bueno, pues estaba un poco perdida porque en Francia trabajé en un hospital geriátrico. Y yo me di cuenta de que el hospital era un sitio que no me gustaban. Me gustaban mucho los abuelillos que, gracias a Dios que trabajé con ellos porque, bueno, pues a pesar de que no hablaba, luego al final ellos me echaban un poco como un cable. Y, bueno, cuando llegué dije, es que no quiero trabajar en un hospital. Entonces, dije, bueno, pues voy a estudiar una licenciatura de Humanidades. ¿Por qué? Porque yo estudié Ciencias por ser enfermera, soy muy cabezona. Y yo soy cero de Ciencias, soy de Letras, pero quería ser enfermera. Entonces, me metí a Ciencias y era la espinta que tenía clavada al estudiar Humanidades. Tuve la suerte de que uno de mis compañeros de Humanidades, ahora os voy a contar que soy una enchufada, era el subdirector de enfermería del SUMA 112, que son los servicios de urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, me dijo, bueno, yo si quieres, ¿no estás trabajando? Pues, si quieres, vete a Recursos Humanos, das tu currículum y si les dices que vienes de mi parte, seguro que te cogen. Y, bueno, pues así fue, me cogieron. ¿Y qué pasa cuando trabajas en el SUMA 112? Pues que trabajas guardias de 12 y 24 horas y luego tienes 3, 4, 5 días libres. Y dije, bueno, pues sigo teniendo tiempo libre, ¿qué hago? Pues voy a estudiar moda. Porque la moda es algo que me ha gustado desde pequeña. Igual que yo sabía que me quería dedicar a la enfermería, era mi medio para yo ganarme la vida, mi hobby era la moda. Y, bueno, pues dije, pues voy a empezar a estudiar moda. Y así hice, estudié un grado de modipatronaje. Y ahí fue cuando fue el boom de los blogs, 2009-2010. Y unas compañeras me dijeron, oye, ¿por qué no te abres tú un blog de moda? Y dije, pero claro, ¿cómo me voy a abrir yo un blog de moda? ¿Y quién me hace las fotos? Y me lo abro, ¿y qué? Yo lo pongo en internet. ¿Y quién se va a meter? ¿No? O sea, ¿quién sabe que de repente yo abro un blog en internet? Bueno, pues dije, venga, vale, voy a intentarlo. Total que lo abrí, abrí mi blog de moda. Y el primer día que lo abrí tuve mil y pico visitas. Y dije, guau, ¿de dónde han salido 1.500 personas a ver mi blog? Fue algo como, bueno, lo recuerdo como, no sé, me chocó muchísimo. Muchas veces me preguntan que cuál es el éxito de mi blog y cómo empezó todo. Y no sé responder, porque, bueno, pues fue algo como muy espontáneo. De hecho, me llevaron a las oficinas de Facebook en París a dar una charla sobre redes sociales. Y, bueno, pues era para gente que tenía empresas y enfocar un poco sus empresas hacia las redes sociales. Y al final la conclusión era que no podía decirles nada, porque yo no había utilizado una estrategia ni podía decirles qué era lo que tenían que hacer. Porque yo todo lo he hecho de una manera espontánea y he sido tal y como soy. Así que, bueno, esa es mi presentación. Esa soy yo. Y ahora os voy a dar un poquito la chapa. Influencia de los blogs en el mundo de la moda. Esa soy yo, Madame de Rosa. Y os prometo que es la única definición que hay, ¿vale? Porque sé que esto es un poco coñazo. Pero quería empezar explicando qué es la moda, porque muchos de vosotros quizás os pensáis que la moda os importa un pepino y que no la utilizáis y que es algo que… Pero sin saberlo, todos, todos utilizamos la moda. La definición es de Balzac y es la definición que yo he visto sobre moda que más me gusta. El vestido es la expresión de la sociedad. La forma de vestir de los individuos constituye la primera y más importante de las revoluciones humanas. El acto personal e individual de vestirse permite al hombre tomar conciencia de su posición y del tipo de relación que establece con cada una de las personas que forman parte del grupo al que pertenecen. Es decir, vosotros cuando os vestís por la mañana, sin saberlo, estáis diciendo a la gente quiénes sois, por la manera que tenéis de vestir. Yo hoy al venir aquí me he vestido de una manera especial, a lo mejor no con mucha conciencia de que lo estaba haciendo, pero sí que lo he hecho. Bueno, pues llevo unos pantalones que son tendencia ahora atleysur, que es una tendencia que mezcla la ropa sport con tacones y tal. Y además son como diferentes, porque son asimétricos y a ellos estoy diciendo que yo soy diferente. Luego tengo una pasión tremenda por los zapatos y os la estoy enseñando. Y creo que a pesar de siempre llevar prendas muy holgadas y tal, siempre intento tener un toque sexy y os lo doy con mi escote en la espalda. Entonces, yo soy consciente de que os cuento algo y muchos de vosotros no lo sois, pero lo hacéis. Bueno, pues, ¿qué es un blog? Para los que no sepáis qué es un blog de moda. Antes, a lo mejor en el 2009, a mí me costaba mucho decir que era blogger porque nadie sabía qué narices era eso. Y entonces era cuando me decían, ¿y tú a qué te dedicas? Y era como, Dios, no, tengo que explicarlo. Nadie me entendía. Bueno, pues, comienzan, como he dicho antes, a popularizarse en el 2009. Y el concepto inicial tenía tres afluyentes. El blog de información sobre moda, los blogs de street style y el ego blogger, que es el mío. Los de información sobre moda son aquellos que muestran las tendencias actuales, informan a tiempo real la actualidad sobre moda. Es decir, yo me quiero meter en internet y saber cuáles son las tendencias que se llevan o información, informarme sobre qué pasa en la moda ahora. Bueno, pues, ese es el blog de información sobre moda. Ahí os he puesto un par de ejemplos. Los blogs de street style. Muestran fotografías de gente que captan a pie de calle de tal manera que muestran cómo viste la gente a tiempo real en sus diferentes ciudades. Estos blogs ahora son súper importantes para la moda. Son súper influyentes y luego os explicaré por qué. Ahí está el pionero, Sartorialist, que además tuve la fortuna de poder trabajar con él. Y de street bike, que es otro ejemplo. El ego blog es el mío, que es un ego blogger. Pues, una chica, un chico, que se hace fotos con la ropa que ha escogido ese día y explica el porqué de su look y de dónde es que aprenda. Son bitácoras poco trabajadas, gráficamente en su mayoría, con un lenguaje coloquial y sin un interés lucrativo. Luego debatiremos eso. Moda antes de los blogs. Bueno, pues, ¿qué pasaba con la moda antes de los blogs? Había una necesidad tremenda de humanizarla. Yo era, y voy a decir era, una consumidora tremenda de los blogs de moda. Dios mío, me quedan nueve minutos. Qué estrés. Y acabo de empezar. Bueno, pues, era una consumidora de las revistas de moda y, bueno, yo veía las editoriales, las supermodelos y era algo que era como inalcanzable. La gente veía los desfiles de moda y decía, bueno, pero es que eso yo no me lo pongo para salir por la calle. Entonces, de repente, llegamos nosotras y nos empezamos a hacer fotos con cosas que estaban de moda, pero que lo adaptábamos a la calle, a nuestra manera de vestir. Y eso a la gente le encantó. Y conseguimos humanizar la moda. La industria de la moda antes solía ser más privada. La moda era para los raros que vestían de una manera rara y, bueno, pues, para una clase social de cierto tipo y no era accesible para nada. O sea, no era fácil acceder al mundo de la moda. Los pioneros del Look of the Day, o OTD en Instagram, dieron el salto de vivir en las afueras de la industria a pertenecer a ella. Luego os contaré las fricciones que esto ha provocado. No existía el término street style. La gente se informaba a través de las revistas de moda y ellas eran las que dictaban las normas. De ahí también va a salir una fricción con nosotras. El front row de los desfiles pertenecía a estilistas y editoras de moda. De ahí va a salir la superfricción con nosotras. Bueno, ¿por qué el éxito de los blogs y de las redes sociales? Porque os estoy hablando mucho del blog, pero es cierto que las redes sociales le han quitado mucho protagonismo a los blogs. Antes me hacían una entrevista y contaba, ya no me acuerdo en cuál de las charlas han dicho, que es cierto que al principio la gente, bueno, pues, buscaba informarse, leer, ta, ta, ta. Luego empezamos a querer ser más visuales, ¿no? El cambio a Instagram, a las fotos y ya el leer, pues, como que pasaba un segundo plano. Y ahora el éxito de los stories, los vídeos. Entonces, esto va evolucionando. Los blogs han dejado de ser algo tan importante y la gente se nutre de Instagram. Bien, Internet se ha convertido en el medio de comunicación por excelencia, eso está claro. Bueno, consiguen conectar la moda con el gran público. Antes era lo que os decía, no había manera de conectar la moda con el público y nosotros lo conseguimos. Conseguimos poner de moda la moda. Yo ahora hay niñas, no sé, yo cuando tenía 10 años no me interesaba a lo mejor por ir de compras todo el día y ahora las niñas de 10 años, o sea, quieren estar pendientes de qué es lo que se lleva y eso lo hemos conseguido nosotras. Libertad expresiva y velocidad alucinante. Las revistas de, bueno, mira, yo hice una colaboración con una marca de coches, con DS, y estuve con periodistas del motor. Entonces, presentaron el nuevo DS, llegó el responsable de comunicación de la empresa, me preguntó qué me parecía el coche y le dije que no me gustaba, que, bueno, pues que me parecía que podía ser cualquier coche, porque DS se supone que está como inspirado en el Citroën Tiburón y el coche me parecía como un 4K, entonces vi que, bueno, pues, y le dije claramente que no me gustaba. Y los periodistas me dijeron, ahora mismo te envidiamos todos, porque nosotros no somos libres de poder decir eso, ¿por qué? Porque esta gente nos invita a París, nos regalan un iPad, nos meten en un hotel de cinco estrellas, luego nos hacen cursos en Dubái de conducción por la arena, ta, ta, ta. Y, claro, ¿cómo vamos a meternos con el coche que presentan? Pues entonces no nos vuelven a llamar. Y, claro, eso nosotras sí que lo tenemos, la libertad de expresión. Han transformado el ecosistema comunicativo, eficacia a la hora de presentar la información, es muy directa, el público va a lo que quiere ver, tú coges una revista de moda y de repente hay como artículos que no te interesan o publicidad y nosotras es una información, tú te metes y sabes lo que quieres. Distribución de contenidos de manera rápida y espontánea, acceso de manera inmediata a información ilimitada, llega un público heterogéneo y conectado, emitimos una información a tiempo real y una comunidad global. Esta nueva manera de comunicación ha despertado interés en diferentes sectores. Os acabo de contar que yo, que trabajo con moda, hice una colaboración con DS. Para mí era importante, ¿por qué? Porque estaba muy asociada a la estética. Os he contado que estaban inspirados en el título de tiburón y entonces, bueno, siempre que colaboramos, buscamos que esté relacionado con nuestro perfil. Y hay muchos sectores que no son moda que están relacionados con nuestro perfil. El marketing online ha encontrado un filón. ¿Por qué? Porque es un público muy directo. O sea, las empresas saben perfectamente qué tipo de público me sigue a mí y no es como en la tele, que la tele la ve todo el mundo. Entonces, bueno, pues es una publicidad que se pierde un poco más. Si tú haces publicidad en mi blog, sabes a quién vas a llegar. La industria textil ha reaccionado a este fenómeno y el resto de industrias han ido detrás. Bueno, ¿qué han cambiado los blogs y las redes sociales? El sector de la moda ha tenido que adaptarse a este nuevo panorama tecnológico ajustando sus contenidos a este nuevo entorno. Hay tiendas de moda que antes no tenían ni idea de que era una red social ni tenían una página web. Ellos tenían su tiendecita en su calle y la gente pasaba a comprar. Ahora eso se ha acabado. Ellos tienen que estar conectados. Su competencia no es la tienda de dos calles más allá ni las tiendas de su ciudad. O sea, tienen una competencia mundial. Es decir, hay gente que tiene una tienda en Madrid y que vende en Estados Unidos. Y eso es gracias a las redes sociales y internet. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están permitiendo que el control ya no sea del emisor sino del receptor que determinará tanto el tiempo como la modalidad de uso. Esto lo vemos muy claro en la tele. Ahora ya no te dicen la programación que tienes que ver, tú la puedes elegir. Tú eres el que eliges qué es lo que quieres ver y cuándo lo quieres ver. Antes no era así. Antes tú veías la película a la hora que te la ponían. Y ahora eso ha cambiado. Las reglas del juego han cambiado. Estoy yendo rápido porque me quedan dos minutos y medio. Los consumidores reconocen que existe un antes y un después en su forma de relacionarse con las marcas de moda. ¿Por qué? Porque las consultan a diario y crean necesidades. O sea, nosotras creamos necesidades en las personas que nos ven. De repente tú ves una prenda en Zara y puesta en la percha no te dice nada. La ves, te la pruebas, tampoco. Pero de repente te metes en un blog de moda y ves a una chica que la ha combinado de una manera que te gusta y coges y vas al día siguiente y te la compras. Una prenda que antes no te había llamado la atención. Bueno, todo empieza a cambiar en el mundo de los desfiles de moda cuando en 2009 Dolce & Gabbana se les ocurre invitar a blogueros y ponerlos en primera fila. El street style juega un papel protagonista en la moda de tal manera que las prendas que fotografían los fotógrafos del street style a la gente que va a ver los desfiles de moda marcan el hit de la temporada. O sea, la prenda que se va a llevar. Si unas fotografías muestran unas zapatillas nueve millones de veces al final esas zapatillas son las que se van a llevar esta temporada y lo marca esta gente. Bueno, ¿cuál es la evolución de los blogs de moda? Los blogs de moda se creaban por una pasión genuina hacia el estilo y la moda era una forma de expresión libre, sincera y no con el fin de ganar fama o poder económico. También antes me han preguntado que qué le digo cuando hay chicas y chicos que se me acercan y me preguntan ¿qué consejos me das para ser instagramer o blogger o youtuber? quiero dedicarme a ello. Pues yo lo primero que les digo es no te quieras dedicar a ello porque es que si tú abres un perfil para vivir de ello entonces ya está todo podrido desde el principio. A ver, cuando yo abrí... También yo soy de las antiguas y mi manera de ver las cosas es muy diferente pero yo creo que los blogs y nosotras tuvimos éxito porque hicimos esto sin ninguna pretensión y porque lo único que querías hacer es mostrarle a la gente cómo ibas vestida y cómo veías tú la moda y por eso la gente te seguía y porque te veías sincera. A partir de ahí las marcas bueno pues empezaron yo el tema de cómo fueron las colaboraciones al principio bueno pues te llamaban y te ofrecían regalarte cosas claro que yo de repente una tienda a la que iba a comprar cosas y me gastaba dinero me decía si no se etiquetas te regalo y te puedes llevar lo que te dé la gana era como guau, en serio y luego a partir de ahí bueno pues te pones a pensar y dices vale tú me regalas una prenda y yo te hago vender imagínate aparte de hacerte publicidad a tu marca te estoy haciendo ganar dinero y te hago vender no sé 100 prendas si tú estás ganando dinero es justo que yo también lo haga ¿no? De ahí a lo que hablan de la profesionalización de los instagramers de los bloggers es justo que si las marcas ganen nosotros también lo hagamos pero es cierto que hay una delgada línea que es complicada de pasar de un lado o de otro porque hay gente que bueno pues que únicamente se fija en que bueno pues que nos regalan ropa que ganamos dinero que nos invitan a viajes que nos invitan a desfiles y bueno pues no es fijarse en todos los efectos secundarios de un trabajo sino primero querer dedicarte a eso y si te quieres dedicar a eso es decir sin ganar dinero abrir un perfil y mostrar tus fotos tu manera de ser y de ahí a partir de ahí te sale todo lo demás perfecto pero si tú abres un perfil solo con el objetivo de que te regalen ropa y te regalen dinero y vayas a viajes yo creo que está podrido lo que hablé antes que Instagram se ha convertido en una de las plataformas favoritas de la industria de la moda y que bueno pues hemos centrado casi todos nuestros nuestros contenidos en la red social de ahí empieza el término influencer y bueno pues lo que os he contado que nos empezamos a dar cuenta de que son un medio de publicidad y de que podemos sacarles partido económico se empiezan a perfeccionar las fotografías yo al principio claro la calidad de las fotografías era muy pequeña y bueno cada vez las vamos trabajando más ¿qué pasa? que ahí también hay un problema o yo lo veo si nos ponemos al nivel de las revistas de moda y hacemos las fotos demasiado trabajadas y la galería de Instagram está tan bonita luego al final creo que la espontaneidad se pierde entonces yo en mis perfiles intento mezclar un poco de todo una foto muy trabajada y fotos más espontáneas más frescas para no perder eso venga voy a pasar a las fricciones porque se me ha acabado el tiempo voy a hacerlo rápido vale comienzan a crearse blogs y perfiles en redes sociales con el único objetivo de ganar dinero era de lo que os hablaba algunas influencers convierten sus perfiles en vallas publicitarias y únicamente se visten con las marcas que las pagan ahí está la delgada línea que nunca debes de cruzar hay ciertos perfiles que se convierten en profesionales del aparentar yo he visto a chicas que se han pedido un mojito para hacerse la foto y luego dejarlo y no tomárselo o sea yo si hay algo que sale en mi blog es algo que yo utilizo y que verdaderamente hago y si sale una foto de un mojito es porque me lo he bebido los insiders los insiders es un término muy moda es la gente que verdaderamente es de la moda editores estilistas bueno pues pierden un poco el protagonista del mundo de la moda yo conozco a la lo diré estilista jefe de la revista Telva y me dijo que antes de que nosotras apareciéramos ella a los desfiles de moda viajaba en primera clase la metían en un hotel de cinco estrellas y estaba siempre en un front row desde que nosotras estamos en turista la meten en el hotel que puedan meterla y bueno pues si está en segunda fila da gracias entonces ¿qué pasa? que con eso hemos molestado a mucha gente claro yo he estado en desfiles de moda en el que yo he estado en un front row y he visto como la directora de una revista de España estaba en tercera fila y esas cosas provocan que la gente pues no no caigamos muy bien a diferentes sectores el sector del periodismo también se enfadó con nosotros los modelos también lo hacen Dolce Gabbana que son muy muy de utilizarnos de buena manera creo que hace un par de años hizo un desfile únicamente con millennials y de hecho al desfile siguiente uno de los modelos se quitó toda la ropa y tenía el cuerpo lleno de pintadas diciendo que que pararán ya con meternos a nosotros a los desfiles que los modelos serán ellos bueno esto es como como la no sé si habrá algún taxista por aquí la polémica de Uber y Taxi al final las cosas evolucionan y tenemos que adaptarnos a la evolución yo muchas veces noto como como la gente en redes sociales se siente ofendida con mi manera de vestir porque soy diferente y es cierto que al ser humano le molesta la diferenciación le molesta la evolución te saca de tu zona de confort entonces muchas veces bueno pues si yo estoy acostumbrado a estar aquí y llega esta persona que de repente lo bambolea todo pues me sale el no quererle bien ¿no? hace como un par de años creo que fue una polémica que saltaron los editores de las revistas de moda una revista de moda bueno Vogue y dijeron que en vez de una celebración del estilo parece centrarse todo en girarse parece ridículo o posar mientras hacen un repaso a sus redes sociales es todo bastante vergonzoso Susi Menkes que es la editora internacional de Vogue también criticaba los escenarios de fuera de los desfiles apodándolos el circo de la moda fuera de un desfile de moda bueno ponemos las fotos y así os ya me están echando la bronca me quieren echar ponemos las fotos el vídeo y me voy es que estoy con la silla y no me quiero ir ahora también les caigo mal a los técnicos vale vale el vídeo esto es lo que hay un poco lo que hay fuera de los desfiles de moda lo que llamaban el circo de la moda sí no sé no sé oí no luego iremos al hotel nos cambiaremos me pondré mi look de bailarina rogera e iremos a Moschino que tengo muchas ganas porque como sabéis siempre es como el show y mi look también es muy show y es muy guay como siempre el fucking tráfico de Milán en estos momentos nos ponemos a atacar a las manos la tengo como anchirada porque más de una vez obviamente nos hemos perdido un desfile por eso es un fucking tráfico lo que pasa es un poco lo que pasa lo que pasa es un poco lo que pasa Bueno, este circo lo hemos armado nosotras, desde que nosotras aparecimos en escena, los fotógrafos de Street Style invaden todo lo que está fuera de los desfiles y hemos añadido también a la gente que nos odia a los conductores de Milán, de París, de Nueva York, porque formamos un tráfico tremendo y la policía también nos odia. Y ya no puedo hablar más porque me van a echar. Lo siento, es que me enrollo, me enrollo mucho. Si por mí fuese, estábamos aquí hasta mañana, a las 6 de la mañana, y que nos pusieran unos churros, pero vamos así con el tiempo un poco justito. Luego la tendréis en el networking que hacemos al final del evento, ¿a que sí? Sí, sí, que me pregunten ahí lo que tienen. Pero yo sabía que iba a pasar porque me enrollo como las persianas. No pasa nada, me cae muy bien la gente que se enrolla mucho. Un aplauso para Madame de Rosa.